¿Así que te gustan las historias de terror? Pues prepárate, porque hoy te tengo una de las experiencias con brujas más espeluznantes que he escuchado. Esto es Historias de Terror y Maquillaje, la serie de mi canal donde cuento historias de terror reales mientras me maquillo. ¿Crees en brujas? ¿Crees que existen de verdad? Si tu respuesta es no, puede que esta historia de una experiencia real cambie tu perspectiva. Comencemos. El siguiente relato fue compartido de manera anónima. Se recomienda discreción si están menores de edad presentes mientras escuchan el relato. Yo estaba en un poblado en el estado de Puebla, en un pequeño pueblo que se ubica en el oriente de esta ciudad. Ahí parte de mi familia se había ido a vivir porque el pueblo ya no era como antes. Cierta tarde me encontraba con mi prima María cenando muy cerca del convento franciscano que hay en esa población. De pronto una de las personas que se encontraban donde estaba dijo, Dios, ahí vienen las brujas. Esta misma mujer muy rápidamente se marchó del lugar. Cerca del pueblo hay un cerro y justo ahí se lograba ver cómo bajaban unas bolas como de paja encendidas. Yo solo veía cómo corrían todos de las plazas, cómo corrían todos en la plaza a sus casas. Realmente no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo soy originaria de la Ciudad de México, así que estaba un poco incredula con lo que estaba viendo. Mi prima que me estaba acompañando suavemente me dijo, corre Carla o vete mejor a la casa de Juan Carlos. Juan Carlos era su primo, pero también era mi novio. Cabe aclarar que él y yo no éramos parientes. Ah, porque ya yo decía, aunque aquí dicen que los primos se apriman. Luego comenzó la gente a ponerse como loca y a decir cosas como, ahí vienen las brujas. En mi mente corría la pregunta de qué era lo que estaba pasando y de cuáles brujas estaban hablando. Al final me fui a la casa de Juan Carlos la silla adentro. Me dijeron, Carla, por favor ponte a rezar con nosotros. Vi que pusieron cal en la puerta y por fuera de esta como una especie de cruz. Así como rosarios en las ventanas para las benditas y tijeras abiertas. Sentí la necesidad de ir a casa de mi abuela que quedaba una cuadra, pero me dijeron que no saliera, que ni de loca me atreviera a hacerlo. Fue ahí donde pedí una explicación de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces la hermana de Juan Carlos me dijo, las brujas, ¿de verdad no sabes qué son las brujas? Yo a ciencia cierta no entendía bien lo que me trataba de decir. Esas cosas bajan a chuparse a los bebés y aquí está mi hermanita. Ellas ya saben que hay carne fresca en este lugar. Lo que me dijo me dejó con una sensación de exageración y miedo, pero terminé de creerle al poco rato. Claramente pude escuchar una especie de aleteos y risas macabras. La bebé al escuchar esto solamente se ponía a llorar y a llorar y a llorar. Me acerqué a Juan Carlos y me puse a rezar junto a él y estaba aterrorizada por lo que estaba escuchando. De pronto su papá, un señor grande pero fuerte, se armó con un palo y lanzando maldiciones salió de la casa. A mí me venció el sueño y me quedé en la sala con varios rosarios y palmas benditas que me pusieron mientras dormía. Cuando desperté, Juan Carlos no estaba. De hecho, no había nadie en la casa. Con mucho miedo salí. Fui a la casa de mi tía que estaba como a unas dos cuadras de ahí. Entré porque la puerta estaba abierta. E iba saliendo un primo que me vio con ojos de pinche vieja. Le dije qué onda y me dijo que dónde chingados estuviste. Le expliqué que su hermana me había dicho que me fuera a la casa de Juan Carlos. Él solamente me dijo que estaba bien y se marchó. Subí a la recámara de mi tía para explicarle y de repente, cuando entro a su habitación, estaba toda oscura. Había un zarape también colgado tapando el ventanal. Entré y me topé con otro primo y me espanté y le pregunté que qué había pasado. Que dónde estaba mi tía y que si tenía algo. Este sacándome empujones, me dijo. Mi mamá se cayó. Está un poco mal y tiene golpes, pero está todo bien. No te preocupes. No la veas mejor. Ella no quiere ver a nadie. Tía tiene que ser brujo. Eso me dolió un poco porque yo adoraba mucho a mi tía. Decidí mejor volver a la Ciudad de México por unos días y le fui a avisar a Juan Carlos que me iba a marchar. Él se encontraba con su madre esa tarde y sin más y más me dijo. ¿Y tu tía cómo está? Yo le dije que me había dicho a mi primo que había caído, pero que estaba bien. Así que me iba a ir unos días para no estar molestando. La señora medio se burló entre dientes diciendo, sí, se cayó tu tía. O más bien le cayeron. Le pregunté de qué estaba hablando y Juan Carlos solamente le dijo que mejor guardara silencio. y luego me llevó a la terminal. Volví a los 15 días y mi tía seguía recuperándose. Estaba cojeando y estaba moretonada por varias partes del cuerpo. Fui a ver a Juan Carlos y me abrió la puerta otra vez sus hermanas. Ella me dijo directamente, Carla, tu tía es la bruja. Ni siquiera le dijo un hola y le contesté con otra pregunta. ¿De qué me estás hablando? Entré y no estaba Juan Carlos. Su madre me dijo que fuera la cocina. Ahí me platicó una gran cantidad de fechorías que mi tía había hecho junto con mi prima María. No pude creer tanta atrocidad, pero todo encajaba a la perfección. Mi tía y mi prima a veces tenían actitudes extrañas, pero nunca hice caso de esto. De ahí la relación con mi tía se fracturó un poco, porque obviamente ya no la vi igual. De hecho, me corrió de la casa y me tuve que ir a vivir a la casa de Juan Carlos. Todo estalló cuando un día estaba haciendo la comida y vi que en una de las cacerolas sacó una bolsa y echó unos polvos. Juro que eran unos polvos de color blancos. Yo le pregunté a mi tía que era lo que estaba haciendo y de ahí todo cambió. La relación que teníamos dio un giro drástico, porque al parecer mi tía nos tenía todos muy calladitos y muy estúpidos. Mi tía quedó como la víctima y yo como la mala. Literalmente, le echaba polvos a la comida. Sí, a todos, incluyendo a sus hijos. También descubrí que era amante de su cuñado y que le había dado una especie de té, el cual hacía que ese señor estuviera como apendejado. Wow, tu tía era intensa. La cereza del pastel fue cuando empezó a buscar los polvos, pero yo ya los había tirado. Eso la puso literalmente como un animal enjaulado. Después de eso, un día domingo, que ya me iba para el Distrito Federal, la esposa de mi primo me dijo, ven, ven, hice panza. Yo soy de guacala, pero a mí ni me gusta. Sin embargo, fue algo tan extraño que me la hubiera comido y hasta otro plato pedí, ya que la verdad no soy muy de comer carnes. Mi tía, que nunca estaba en la casa de mi primo, ese día estaba viéndome cómo me tragaba cada bocado de esa panza. Al paso de los días, mi estómago se puso inflado. Cualquier cosa que me comía me hacía daño y me daban agruras. Lo terminaba, lo terminaba vomitando y cada día la panza se me hacía más prominente. Después terminé con mi novio que tenía ya y ya no tenía motivos para ir. Pero incluso tuve problemas con mi familia de allá por culpa de mis chismes de mi tía, la bruja. Como a los dos meses, me rapé la cabeza y ni siquiera sé por qué. Ok, volví. Un poco destresada, pero volví, ok? Entonces, ni siquiera sé por qué lo hice. Tenía sueños espantosos. Veía que la gente prendía velas. Como si velaran a un difundo. Poco a poco, dejé de comer porque no me daba hambre. Solo tomaba a veces leche y mucha agua. Mi familia pensó que era anoréxica y hasta me metieron con un especialista. Sin embargo, yo seguía ahora sin poder dormir. Estaba más flaca, pelona y extraña. Y muy, pero muy callada. Un día, en el mes de julio, empecé a sentirme tan mareada que no podía pararme de la cama. Quería comer, pero no podía. Y quería dormir, pero menos. Ese día llegó una comadre de mi mamá y le dijo, ay, comadrita, mire nomás cómo está su niña. Deberíamos llevarla con mi comadre Panchita. Para mí, ¿qué le están majeando? Ese mismo día me llevaron y yo debo decir que ni siquiera podía casi caminar. Prácticamente no podía y sentía las piernas como enredadas. Estaba como oída al grado de empezar a babiar. Fuimos con Panchita y al verme me dijo, Ave María, esta mujer viene muy mal. Pues, ¿qué le hicieron? Mi madre le explicó, poco a poco, que había dejado de comer, de dormir y de salir. Y que me había vuelto muy extraña para todos. Panchita le dijo, madre, su hija viene muy mal. Tal vez al grado en que yo ni siquiera puedo ayudarla. Esto es alta magia y la quieren ver muerta. Le dieron de comer algo y ya viene muy avanzada. Mi mamá, obvio, se espantó y le dieron una sal que yo debía de tomar, que me sacaría todo del estómago. Ok, ignoran el reguero que yo tengo. Todo esto se va a organizar en algún momento. Bueno, no sé. Panchita se acercó a mí y me dijo, hija, cuando te tomes esto se va a armar y te pones en manos de Dios porque te quieren ver bien fría. Yo la entendía, pero parecía como una tonta. Babeaba y no podía hablar. Mi mirada era como de una persona mal de sus facultades mentales. Por dentro me decía que me ayudara, por favor, que no podía hablar y que me sentía que me iba a morir. Llegamos a la casa y antes de dormir me tomé la sal y ha sido la peor noche de mi vida. Era una sal muy amarga y asquerosa. Empecé a sentirme muy mareada y después ya no recuerdo nada más. Creo que lo que vi me desmayó porque de verdad me aterrorizó. Me dio fiebre y sudaba en exceso y ese día llovía como si fuera una película de terror. Mi madre estaba a mi lado viendo cómo reaccionaba y yo medio abría los ojos y me volvía a dormir. En uno de esos sueños me vi claramente en mi cama. Yo estaba ahí entre cuatro sirios y me estaban velando como difunto. También había una mujer vestida de vestida de tehuana que se burlaba de mi madre y de mí. Al ver esto sentí que sudé más y mi madre no paraba de llamarme y moverme porque literalmente no podía hablar. Uff, de verdad que eso es tenebroso. Antes de seguir quiero recordarte que por favor le des al botoncito de suscribirte para que te buenas a nuestra familia. Dale like al vídeo y me gustaría saber en tu país de dónde eres primero. En tu país hay historias de brujas. Es como algo normal, algo que se oye porque aquí en República Dominicana, desde chiquitita yo siempre he escuchado historias de brujas. O sea, para mí, yo siempre he creído que existen porque aquí siempre hacen los cuentos de brujas que se chupan a los niños. O sea, así como suena. Terrible, pero siempre como cuentos normales aquí. ¿Qué hacen en tu país? ¿De dónde eres? ¿Hacen también cuentos de brujas? ¿Se oye eso o es como algo nuevo para ti? Ahora sí seguimos. Desperté y empecé a llorar y mi madre estaba desesperada porque de mi boca no salía ni una sola palabra. Ella me abrazó y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente, era sábado, y mi hermano mayor entró a mi recámara y me dijo, no mames, ¿qué carajos te pasó? ¿Quién putas madres te hizo esto? Como no podía contestar, le habló a mi madre y le dijo, vamos con Paola, mamá. Mi hermana se va a morir, ¿que no la ves? Casi que me cargó y me llevaron donde Paola, a Colonia Roma. Caminaba como si tuviera un problema de poliomitis. Babeaba y no hablaba y mi mirada era ida. Cuando Paola me vio, me dijo, ¿qué chingados te hicieron? Me jaloneó y me dijo, dime, ¿quién te quiere matar? Yo por dentro le gritaba que me ayudara y empecé a llorar. Mi madre y mi hermano lloraban porque de verdad no hablaba nada. Le dio a mi madre unas velas de jarro y le dijo, que se limpie cuando exploten porque de seguro que van a explotar. Que ella hable todo lo que está viendo. Esto es alta magia y la están entregando. Así que no pierdan tiempo y llévenla con este señor el día lunes. Díganle que van de mi parte y la van a atender de una vez. Esta niña no debe perder el tiempo. Cuando llegué a la casa, me limpie como pude con los jarros que eran veladora y cuando los prendí, me di la vuelta y explotaron los tres jarros. Juro que cuando explotaron yo sentía que me liberaba de algo. Entonces le dije a mi madre. Es mi tía. Ella es junto con sus malditos brujas de Juanas. Yo la vi, mamá. Por favor, ayúdame. Siento que me voy a morir y no quiero. Hice todo lo que Paola me mandó a hacer y por fin pude dormir. El día domingo fue normal y le hablé a Paola y me dijo que de verdad me querían muerta. Pero que alguien muy cabrón me estaba protegiendo. Que era un ancestro mío. Obviamente ya no estaba en este mundo porque era un difunto. Llegó lunes y nos fuimos con Ricardo. Era en el metro normal y por esa colonia nos metimos a una vecindad. Pero en lo que caminaba para su casa me vi tan rara, tan fe y triste. Además estaba pelona porque no me crecía el cabello. Y estaba también extremadamente delgada. No sabía ni cómo estaba caminando con esas piernas tan delgadas que parecía que se fueran a romper. Entonces llegamos y Ricardo me dijo, ah, qué hija de la chingada es esta cabrona que te está haciendo esto. Ahorita vamos a ver qué hacemos con esta pendeja. Estaba temblando y me echó unas cartas y me dijo, ay cabrón. Es un pariente tuyo. No, son dos, madre e hija. Y son brujas. Pero de esas que se quitan las patas. Y las que les están trabajando son otras brujas tejuanas porque le caes mal a una de ellas. Todo esto porque descubriste su gran secreto. Y bajitas las manos las dejaste como lo que son. Él continuaba hablando y le preguntaba qué hacían para librarme de todo esto. Me mandó unos baños con sal y yodo. Pero los tenía que hacer en un baño público. Jamás debía realizarlos en mi casa y una serie de otras cosas. Tenía que venir a que él me limpiara con... Ok. Ya sigo haciendo. No puedo hacer dos cosas en mismo tiempo. En uno de esos baños, que fueron como cinco en total, vi tal cual a la bruja. Es decir, a mi tía tal cual ella era como bruja, no como humana. Literalmente me cagué del miedo. Le grité a mi madre y le dije, mírala. Ahí está la hija de la chingada. Y se está retorciendo. Dame el teléfono rápidamente. Le hablé a Ricardo y le dije lo que estaba pasando. Y me dijo, ni pedo hija. Se le va a regresar y ya sabe que te estás curando. Se va a poner perro todo esto. Pero tú no le tengas miedo a la pendeja. Uy. De repente desapareció y yo continuaba con mi tratamiento. En uno de esos días, Ricardo me dijo, ¿Escuchas cuando pasó el ramo por aquí? Lo hice y parecía como cartón a lo que me contestó. Estas hijas de la chingada hicieron un mono tuyo con tu ropa interior. Estas hijas de la chingada hicieron un mono tuyo con tu ropa interior. ¿Cuánto tiempo tienes sin reglar? Le dije que llevaba ocho meses y que me habían diagnosticado como estéril. Él solamente se rió y me dijo, mis huevos, vas a ser mamá y que no mamen. Ya está marcado el asunto estos. Fue por unas tijeras de pollero y literalmente me dijo, te voy a cortar la ropa interior. Dile a tu madre que venga para acá. Mi mamá entró y le dio cosas para protegerse. Y debo decir que para ese entonces estaba totalmente diferente. Casi no tenía ojeras. El pelo me había comenzado a crecer y comía poco, pero comía. También ya podía hablar y dormía un poco mejor. Pero eso sí, sentía mucho miedo y en todo momento me sentí observada. Ese día, tal cual como lo van a escuchar, parecía que Ricardo estaba cortando como cartón corrugado. Cuando llegó a mi parte íntima, sentí ardor por dentro. Era como si tuviera algo dentro y las piernas se me liberaron por completo. Ya no me sentía atada ni rara. Ricardo se enojó cuando terminó y dijo, Hija de tu pinche madre. Pero no creas. No quieres que sepa quién eres, ¿verdad, pendeja? Ahorita les voy a mostrar tu jeta, pinche bruja puta. Ay, Dios mío. Me limpió con una piedrota y cuando la quemó, era la cara de mi prima. Sí, así tal cual, la cara de mi prima. Ricardo gritó, entonces, Ahora sí, hija de la chingada. Te agarraste a la más pendeja, pero te la pelaste porque la... Te agarraste a la más pendeja, pero te la pelaste porque la cuida su abuela. Y sí sabes quién es su abuela, ¿verdad? Yo estaba temblorosa, muerta de miedo, y me puse mi pantalón y mi blusa. Sentía que me salía agua de la vagina, como si fuera un líquido espeso. Me fui a bañar con la sal y era mi último baño. Estaba muy feliz. Sin embargo, había sido una lucha muy fuerte porque en la casa se escuchaban ruidos y voces. Incluso, tocaban en la ventana de mi recámara. Eran las tejuanas que me trataban de despertar con amenazas. Ese día, el último del baño, Ricardo me dio un líquido. Ricardo me dio un líquido. Me dijo que era hora de sacarme lo que me habían dado de tragar y me lo tomé. Era agua bendita con unas hierbas, la cual sabía muy bien. Al día siguiente, desperté casi vomitando y sentía que quería vomitar algo, pero no podía. Me fui al baño y me metí los dedos en la garganta. Juro que saqué bolas de pelos, estambre, gusanos. Se movían y olían asqueroso y fue algo muy traumante. ¡Uy, qué horrible! Pero literalmente, cuando saqué esto, se me aplano el estómago y mi aliento ya no era fétido. A la semana, Ricardo me dijo que me iba a volver a cortar porque me habían dejado estéril. Vas a ser la mamá de un niño y una niña. Me cortó y se escuchaba como un cartón más ligero y pasaba las tijeras por mi piel sin hacerme daño. Y pasaba las tijeras sobre mi piel sin hacerme daño. Cuando llegó a mi vientre, sentí claramente que me cortaba y grité. Él no se detuvo y siguió cortando y me dijo. Estas perras, hijas del demonio, están repinche locas. Dos días después, fui al baño y me dio un dolor espantoso en el vientre. Le grité a mi mamá que sentía que algo estaba aturado en mi vagina. Me asomé y, por Dios santo, me estaba colgando desde adentro un alacrán. ¡Ay, Dios mío! Le dije a mi mamá que le marcara a Ricardo y le dijo. Le dijo que lo jale. Lo ale y se me salió un coágulo enorme y empecé a sangrar poco a poco. A las dos semanas, volví a menstruar y mi matriz estaba limpiada de quistes. Cuando terminé el tratamiento con Ricardo, era una joven totalmente diferente. Al fin volví a ser yo. Casi al año, casi al año estaba dormida. Y sonó el teléfono y contesté. Y era mi prima, la cual era la otra hija de mi tía. Y me dijo, Por favor, perdona a mi madre que se está muriendo. Ahora sí se está muriendo, ¿verdad? Que la perdone Dios porque solamente le devolví lo que quería para mí. Carla, por favor, ten piedad. Solamente colgué el teléfono. Inmediatamente le marqué a Ricardo y me dijo. Chingó su madre tu tía. Y si sobrevive, jamás te va a poder hacer nada a ella o su raza. No les guardo rencor alguno. Pero a mí que no me olviden. Esto me pasó cuando tenía 20 años. Y fue el peor año de mi vida. Guau, de verdad, qué pena. Qué fuerte esa historia. De verdad que guau, 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 guau. Yo había escuchado historias de brujas, pero como que la vieron pasar, que la escucharon. Pero no precisamente historias de gente que casi muere por brujas. Guau. Súper sorprendente y escalofriante. Entonces, dime tú, ¿crees en brujas? ¿Crees que es posible que pasen estas cosas? ¿Y qué tal el maquillaje? ¿Te gustó? ¿Te encantó? ¿Lo usarías? Uy, déjame saber abajo en los comentarios. Si quieren así historias largotas en un solo video, también déjame saber en los comentarios. Y si prefieres videos de historias cortitas también, dime, cuéntame, ¿qué es lo que te gusta? Por mi parte, fue un honor estar aquí con ustedes otro jueves más de historias de terror y maquillaje. Y de verdad, muchas gracias por su apoyo. Gracias por mirar. Y nos vemos en la próxima. Gracias.